MediHealth, Fitofarma, Medicina Regenerativa. Doctora Elsa Machicado, Endocrinóloga, Diabetóloga. Hemorroides, Colocentro. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de varices. Presentamos, Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Tratamientos faciales, capilares y corporales. Mesoterapia reductora. Depilación definitiva. Toxina botulínica, Botox. Pilling químico aclarante. Plasma rico en plaquetas. Eliminación de tatuajes. Ácido hialurónico. Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Rosendo Gutiérrez, edificio Jardiel, Mesa Nene, Oficina 2, teléfono 241-5272, celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, Whatsapp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas. Es Galadón Andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. A continuación les quiero mostrar un testimonio de un paciente que recibió el tratamiento efectivo de la ozonoterapia. Y ahora ya puede caminar sin bastón e incluso sentarse sin dolor. Todo esto gracias a MediHealth. No te olvides que puedes vivir la misma experiencia. Desde la época que ya me entrevistaron, hasta ahora ya mi recuperación es prácticamente total. Gracias a las sesiones de ozonoterapia, ya puedo moverme con tranquilidad y hacer todas mis actividades. Bensísimo, ¿no? Desde que visitó MediHealth, su vida cambió para bien. Ahora puede caminar sin bastón e incluso sentarse sin dolor para ver sus películas. Esta ozonoterapia es de emplazado, lo que es el corticoide que me tenían que poner antes. Porque el corticoide tiene efecto secundario. Entonces, gracias a la ozonoterapia no voy a tener ni siquiera problemas con los riñones posteriormente. Don Álvaro, ¿antes cómo estabas? Estaba con dolores, no se podía sentar, no podía alzar. Al comienzo del tratamiento el dolor era increíble. En mi espalda baja no podía moverme, no podía ni siquiera inclinarme. Y conforme ha ido pasando el tratamiento, todos esos dolores, toda esa inflamación que tenía en la espalda baja ha ido desapareciendo por la ozonoterapia. Eso también en su estado de ánimo con su familia, me imagino que eso ha cambiado. Ayuda muchísimo. Porque cuando uno está con dolor, generalmente está con mal humor. Entonces, ya cuando uno está aliviado, incluso la vida se vuelve mucho más tranquila. La doctora detalló el tratamiento con la ozonoterapia que cumple el paciente para recuperarse de la luxación de espalda. Dentro de las terapias que nosotros hacemos, el ozono es muy efectivo. Hemos comenzado a trabajar y bueno, ha tenido una evolución favorable, ya que él no está con otros medicamentos. No se le ha administrado ningún tipo de medicamento, solamente el tema del ozono. Sí, en la anterior entrevista, él todavía tenía problemas de dolor. Y como normalmente va la evolución normal y natural que vamos viendo en todos los pacientes es, primero baja la intensidad de dolor. Después este dolor se va espaciando. O sea, me duele un rato en la mañana, un rato en la tarde y un rato en la noche. Y posteriormente, esos tiempos de dolor se van acortando hasta disminuir o desaparecer completamente. Entonces, el paciente se va dando cuenta que realmente el ozono es una molécula que le ha ayudado al problema que tiene. Manifestó que el paciente puede recibir entre 5 a 7 sesiones dependiendo el grado de la lesión. Hemos tenido resultados espectaculares con lo que es artrosis, principalmente en las artritis, en las contracturas musculares, en lo que es rehabilitación de ruptura del tendón, de muchos tendones. O sea, primero el tema de restitución por cirugía y después el tema de rehabilitación del paciente. Principalmente en el tendón de Aquiles, que es un... En la mayoría de los deportistas tienen este problema. O sea, ruptura del tendón, lo que se tiene que hacer es la cirugía para reparar, pero el tema de rehabilitación lo acortamos en más de un 50%. Entonces, el paciente ya puede caminar sin dolor, sin molestias. Muchas veces, muchos de los pacientes con este problema, con este antecedente de ruptura, han venido con bastón y lo han dejado. En pocas sesiones, se puede decir, en unas 5, 6, 7 sesiones se han dejado. Y después es el tema de rehabilitación. Se puede llegar, siempre me pregunta, ¿entre cuántas sesiones? Varía. Merigel está ubicada en la zona de Sopocachi de La Paz, calle Sánchez, Lima, edificio Valentina, oficina de número 2326. Centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de patologías y cáncer de colon, recto y llano. Somos el centro que se encuentra a la vanguardia, contando con equipos médicos de última tecnología para proporcionar resultados efectivos y oportunos a nuestros pacientes. Si presentas sangrado rectal o hemorroides, no dudes en visitar nuestro centro. Evita complicaciones. Nos encontramos en la calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante, edificio CBC2, piso 5. Contactos al 277-1199 y al 61-66-6666. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, cruce a Diacha, avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, casi esquina antesana. Santa Cruz, avenida Virgen de Cotoca, número 2520B, entre segundo y tercer anillo. Mayor información al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, el centro médico Red Cima de El Alto cuenta con ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia, urología y odontología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Cima. Y ahí, gracias a Medigel Bolivia, le hemos mostrado uno de los tantos testimonios que tenemos de cómo han ido mejorando varios de los pacientes. No se olviden visitarlos, ellos se encuentran en la avenida Sánchez Lima. Si cerramos nuestro sector, hablemos de salud.